Clara Clara, distinta, clara, extraña entre su gente, mirada ausente, clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida, clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Clara No dijo nada Clara Clara No dijo nada Clara No dijo nada Clara No dijo nada